Da un beso Que hija de puta Muy bien Da un beso Da un beso ¿Y mi beso? Es un beso Ah, otro, otro Ay que rico ¿Mi celular? A ver mamá, que le tenés que decir al tío Ale que nos está mirando Ah, le vas a mandar el heleno Sí Bueno, feliz navidad Ale A tus sobrinos, a todo el mundo Un beso un beso un beso Es verdad, ya no se puede salir de hacer un medio doble Hace un... Cinco minutos acabamos de presenciar ahí Aunque no lo creas Un partidito de bocha Mil años hace que no viamos un partido de bocha Y ahora estamos acá en casa de... De uno de los parientes de la mamá de Johnny El mejor amigo de Pedro Ahí está Johnny Que fue a gritarle la canción de gallina puta Y me parece que era acto de River así que todo mal A ver, a ver Leila me da un beso Da un beso No, ya no damos beso Un abrazo Mierda Bueno dale, filmaron nosotros y nos ven todos Y lo vamos a poner en YouTube Da un beso, a ver Leila ¿Aprieto? No No Gracias.